muy buenas a todos chicos nuevo episodio de arc para continuar la serie ya lo que se llena nuestro servidor pues cuatro de nosotros nos hemos ido a un server bastante poblado de estos de por 20 que ya lo dije yo que no iba a jugar más en un servidor por uno esto es más divertido y más rápido no hay que tirarle tantas horas en un par de orillas ya tenemos un montón de cosas hechas ya estamos bastante avanzados estamos cambiando bichos y bueno vamos a ver lo que nos pasa pues lógicamente servidores avanzados con gente ya establecida pues cuesta un poco hacerse un hueco no la gente ya tiene bichos de level alto y todo este tipo de cosas y vamos allá con el vídeo para que veáis lo que pasa 1 2 3 4 somos 4 además si quieres para subir de nivel a este somos cuatro cambiaría el nombre de a los frutamos si uno si me seré muy malo pues falta de mentes también me cago en dios puto lag coño por el coliseo tío pero están que la la fiesta del leveo vamos a aclarar esto de la fiesta del leveo y es que uno de la tribu se pone crastear y los demás no subir en los dinos esto hará que la experiencia compartida también se aplica a los dinosaurios y se le ve muy muy rápido vale el que crastea no se puede subir en un dino porque el vino no recibirá experiencia vale tienen que ser otros miembros de la tribu que recibirán esos miembros de experiencia y aparte los dinos que esté en los que estén subidos es un consejo muy útil para alevear a los dinos rápidamente y que si va a ser común a alevear a los bichos 230 me faltaría en teoría 8 niveles en teoría 2300 me cago malo de 8 12000 de vida pero no voy a subir más tampoco si con 1800 de daño 1800 y subiendo en subir hasta 10.000 si puedo de 10.000 de vida pero vamos con una cosa que ese pajarito está subiendo como la espuma ¿no es el pajarito? el nivel 20 seguro no, pero el nivel 20 no es el que la coge yo creo que voy a llegar al tope, ah no, todavía no se están haciendo 20 más y nos vamos a quedar cortos de gunpowere, por lo que veo y dentro de nada de hoy también bueno, es lo que va a hacer falta, tío yo he pasado varias veces ahí arriba y no es que hay nadie, así que no creo que no encontramos nadie ahí arriba al final le decimos DINUWALL y ya está, tío dale por pata que gracia que me ha sacado ese flechón, madre mía, que risa el tío DINUWALL le decimos que está motivado, ¿no? mira, los bichos con 85 años de vida ¿ya te vi? es lo que hay, tío no, eso es la mierda de estos arros desde 5000 la vida coquita aburrada, tío ¿con qué matas a eso? con otro bicho igual si no, no lo matas mmm ya yo estoy en el volcán dando unas vueltitas de reconocimiento localizamos encima nuestra en la montaña una casa de metal y con las granadas que hicimos antes pues fuimos a dar un raidito, ¿no? de los que nos gustan el tero este está escombrado a ver, te dejo granadas aquí en el pájaro en el pajarraco para tirar y vamos rompiendo aquí por detrás de la base que si no vamos a romper la rampa y no vamos a poder salir a ver madre mía, madre mía me voy a motear cuidado, 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 loco las tiras son muy rebotas ponte aquí donde estoy yo y dale un toquito con un click nada más las estás tirándolas muy lejos ponte donde estoy yo, al lado mí las estás tirando muy lejos y apuntas solo si, pero dale solo un click y las tiras ahí y se quedan clavadas ok, de ahí una muralla de horno vamos a poner eh, corre, corre que dueño pasa se ve ese hueo hay que saltar fabricator que vacío no vacío tío, en serio vacío tío entonces estamos vacío me rompo la cama por maricón pues nada, ya tenemos una base de operaciones medio hecha a romper el fabricator que crees la base da pa coser un montón bueno hay que romper el asfondate y el carajo esto es un 2x3 no? si si aquí está, a ver ah lo veo hola que guau espérate que pongan el escorpión alfa durmiendo todo el mundo por el mapa hay un carno también eh ah lo puedo coge el coge el cajon le baian No, no te pegas, no te pegas, a donde lo dejas? Vamos a matarlo, vamos a matarlo, este hombre está en base todavía. Estás en ojo con los dientes, pero yo no sé. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Baja, baja con el sable. ¿No se puede también haber dicho o qué? Creo que no. No. Yo estoy aquí, falta el otro hombre. ¿Dónde están los dientes? No, pero si lo tienes agarrado no lo sueltes. No, no, no lo sueltas. Ah, ¿que lo vas a matar agarrado? Claro. Vale, o no, o empezalo a pegar. Ah, sueltalo tío, que así no se le puede ni pegar, que los sables no pegan hacia arriba. Vale, pues lo suelto, eh. Suelto. Vale. No la he conseguido ni pegar. Porque se me ve, se me ve un cuadradito ahora en cielo. ¿Qué dio? 366, 366 de Raw Prime. Y que te ha borrado, loco. Yo pillé más todavía. ¿Pillaste algún cosmetic? Tío, un pepino de experiencia, loco. Madre mía. He subido siete niveles. LOL. Este bicho se ve un montón de niveles, tío. De Hell Island. Me dio una cabeza de... De Rex. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Qué se mató? Te dio 231. Sí, sí. Dio una burrada de experiencia, pero una burrada. Ya han pasado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mierde. Me ha matado un niñatito, tío. No lo vi venir, tío. Con un B... 200... 200... Tenía el sable, tío. Pues me mató con el sable. Sí, ahí enfrente, de base, tío. Al río. Pues, joder. Voy a tu bicho, eso. Eso te vamos a matar, en su vida, por aquí. Me quedo por aquí. Porque no sé quién fue. ¿Estás en nota solo? No lo sé. No vi nada. Nada más que estaba construyendo y me mató. ¿En dónde, tío? ¿En dónde salto con el pájaro? ¿En dónde, tío? Enfrente de base. ¿Enfrente de base? Eh, cruzando el río. Cruzando el río, sí. Justo. Claro, ya lo vi, ya. Pa' solo en un res blanco. Madre mía, tío. Chiquito, la... Mira, le di al botón derecho y me salió a... 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 a los 10 segundos pa' cogerlo, ¿sabes? Estúpida, le has jodido. Eh, te mato. Eh, el tricke. Eh, el tricke, el tricke. No, el tricke. No, el tricke, el tricke. Corre, corre, corre. Estoy llegando. Sí, pero ¿dónde está el pavo? Tiene que estar ahí. Mátalo, mátalo. Lo tienes quieto, lo tienes quieto. No puedo matarlo, tío. No puedo matarlo, tío. Si lo... Si lo su... Suéltalo. Lo suelto, eh. Ah, pero no me lo sueltes detrás de la roca, tío. Cuidado, porque había un tío con un pterodactilo, te digo. El pterodactilo va... a 10.000 por hora. Bueno, eh... Lo sueltas, tío. En cualquier momento vienen y nos limpian. ¿Dónde estáis? En donde el... el... rex? ¿O dónde estáis? No, en el lado de casa. Joder, pegué un lag que... flipante el lag, tío. Llévate el pájaro, tío. Llévate el pájaro, tío. Llévate, lleve ya. ¡Estás por culo ya! Gracias por el rifle, tonto polla. ¿De qué tribu eres? Ahora te digo. Viene el rex, ya viene el rex, eh. Sí. De las opalumpas seguramente. Ya viene el rex, eh. Eh... Habrá que sacar aquí la granada como sea de esta base. Como no quedaban muchas, tío. No me puedo ni subir al pájaro. ¿Cómo que no quedaban muchas? ¿No teníamos 300 o algo así? ¿300, tío? Sí, se había en 60, tío. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, nada. Se había en 60. Ya la gastamos casi todos en romperle aquello de metal. ¿Dónde está el rex? Al lado de casa. ¿Al lado de casa? Sí, al lado. Uh-huh. El que habréis metado es de los palumpas también, ¿no? Pues el core. Eh, está matando un bicho nuestra, eh. Ajá. Ah, nada. Sacad los que podáis, tío. Lo voy a intentar coger, ¿vale? Para hacer, para alejarle del rex. Voy a ver por dónde me puedo ir para que no me vea. Me ha matado, me ha matado el rex, tío. Me ha matado el pájaro, tío. ¿Cómo coño te mata? Uh-huh. 232. No, pero ¿cómo? ¿No estabas volando con el pájaro? Sí, pero me he enganchado, tío. Me ha pasado. Te ha tocado ese bicho, eh. Muy, muy tocado. La mitad de vida tendrás. ¿El rex? Sí, porque está bien. Estaba intacto, eh. Está rojo, eh. Yo lo he visto rojo, tío. Tío, me intento enfrentar con mi... Este, que me hace miedo. Me estás prepando, luego. Vete para el sur. Vete a mirarlo, pero yo el rex no lo vi rojo, eh. Lo tiene suelto, el nota. Lo tiene en agresivo. El nota está en la puerta, ¿no? Sí, el nota está por ahí. Lo tiene en agresivo. El rex todavía le queda un montón de vida, eh. Sí, el rex está intacto, eh. Y es que piensa que las llagas esas ni más. Esas llagas es que a lo mejor le falta una quinta parte de la vida, ¿sabes? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? Pues nada, yo debería de mudarnos y esta gente a repetarla esta noche. Yo le he pegado un tiro al tío. Que al tío no lo veo, ¿dónde queño está? Se ha bajado dirección Lagos. A Dios de las llaras de acuerdos mal, ¡curtos mal! ¡Curtos mal! Pero ya cruzó el río y todo el nota con el rex. Ah, no. Aquí está el cuerpo del pavo un granito. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Invites al Rex o a otra cosa? Al nota, pero al nota donde coño está, tío El nota está subido en el Rex y es azul Sí Vale, pero es que no lo veo, tío Es que... Ten cuidado de madre ¡Lo tengo, lo tengo! Pues yo, alejalo del Rex, ¿sabes? Si no, traigo para aquí, vale, lo matas aquí Vale, lo tiré al nota Tiene para caídos, tiene para caídos Esto es abangún para caídos Vale, tengo GPS, tengo de todo Y FAPI ha muerto Va, hay uno con un pterodactilo que va, pero a 10.000 por hora, tío Lo estoy viendo, lo estoy viendo, a ver si le puedo cascar un tiro con el rifle Qué bajo, tío, si desapareció No, lo tienes ahí atrás, en la espalda ¿Dónde? Míralo, míralo Lo mejor son águilas, te lo digo, tío Pero de calle Ahí viene, míralo el tío ¿Te cogió? Me cogió, sí Es una burrada, tío, a la velocidad que se mueve Me va a matar porque no tengo de eso Es que no veo dónde venga usted Me está llevando por todo el mapa, no le puedo pegar con el rifle desde aquí Nada, nada, es imposible darle, tío Me ha burrado, es que sí No, es que me tiene cogido Ah, ya te cogió A ver si me lleva hasta su base Creo que me va a coger de... ¿De cómo se llama? De... Sí, me quiere coger de prisionero Hombre, si te desconectas... Está por ahí, el tío está... Si te desconectas, si te desconectas... Te tiene cogido en el terodártilo, porque el terodártilo sigue... Ya no, me soltó para intentar en el medio dormir Como es malísimo, no me puedo dormir Y ahora estoy intentando pillarme otra vez Me pillo otra vez Yo tengo al tío, lo llevo para base Lo llevo para base y lo matáis en base al tío Me va a matar ahora ya Venga Me caí en el agua, loco No me mato A ver, ahí ya está ¿Por dónde lo sueltas? Aquí, pero es que no... No sé dónde cayó, tío No lo veo ¿Dónde coño cayó? No lo veo tampoco Madre mía, ¿desapareció? Te corre un montón aquí, tío ¿Dónde coño está, tío? ¿Desapareció en nota o qué? Pero si lo sueltes ahí mismo Pues no está What the fuck Yo no entiendo estos rayos, tío Desapareció en colores Te lo tiré aquí delante de la casa, tío Se la metía en esa Pues búscalo, levántate, levanta a Wally Ponte a buscarlo Es que tío, el águila es que no te puede Como te desmonte No, no, no Es que no es imposible subirte de nuevo Ah, muy follada esa vida No lo veo, tío No sé dónde coño está Ya se volvió a subir en el red el nota ¿Cómo coño llegó hasta ahí? El Terodone se debe tener una cantidad de vida Es que le disparé varias veces y no le quité nada Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Lo tengo, lo tengo Lo vuelve y ahora va, tío Está el rey ahí Está pegando con la lanza Claro que nos van a limpiar, eh Pero vamos a pasarnos a ver Lo deje caer de nuevo Tiro de paracaídas Ah, pero ahí, aquí, 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 Luisa Es que corre mucho Lo tengo de nuevo Tira lo de arriba Se acabará quedando sin paracaídas Ahora sí se queda sin paracaídas, creo No Ah, no, míralo Pero tío, ¿cómo baja tanto con el paracaídas? Aquí, aquí, Luisa Ah, coño, te cogí a ti Ya, 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 ya lo vi Ya lo vi que te cogí a ti Cuidado, cuidado Que viene con el rey Cuidado Que viene con el rey No, pero el rey, espérate, el rey Espérate, espérate, espérate El rey, espérate El rey, espérate Me ha cogido a mí Me ha cogido a mí Lo sé, lo sé, lo sé Coge mi sable, DJ, coge el sable Me lo mata No, me mato No pude coger el sable Llámamele, llámamele, llámamele sable No lo sé, estoy intentando cogerlo No lo veo, tío No lo cojo Me lo ha matao, tío Se me queda sin estamina el águila, loco ¿Por qué me cogiste, cabrón? Intentando cogerlo a él Se me queda sin estamina el águila, tío Y ahora viene el del teorodáctilo Flipa Y mira, y el águila se queda bugueado, tío Va en pago para acá Me nota va con 10.000 paracaídas, por lo menos, tío Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo Un poquito más tranquila, vigilando que no haya gente que nos pueda tocar los cojones cerca Y nos estamos poniendo fuertes Y desde que estemos fuertes a intentar dar matariles Que es lo que mola Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Recordar que tenemos el server Dinoworld.es Que vamos a esperar a que se llene Y poder jugar todos en ese server Yo de momento entro de vez en cuando Y hago un par de cosillas Pero hay que dejar que la gente también avance Pues para poder raidear Y que sea un PvP un poquito más justo, ¿no? Así que bueno, chicos Dejamos esto ya por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo